Hola, pasando a otro de los grandes de la música de este país, don Alejandro Fernández, el potrillo, estuvo en la Ciudad de México apoyando a sus hijos, a Valentina y a Emiliano en su nuevo proyecto. Obviamente no podíamos dejar de preguntarle sobre Luis Miguel y esa gira que nunca lograron. Enamorado de sus cinco hijos, Alejandro Fernández reveló cómo apoya a cada uno en su paso por los escenarios musicales. Una carrera muy bonita y difícil a la vez. Pues mira, yo lo que les dije es que no tengan miedo, o sea, que se diviertan y que hagan lo que les guste. Cuando siempre que tú eres muy transparente y eres sincero con la música y con todo lo que hagas, la gente te lo va a recibir así. Reaccionó ante la posibilidad de realizar un reality sobre su vida, compartir con su público momentos más íntimos en familia. Sí hay planes. ¿Quién te dijo? ¿Emi? Sí hay planes para hacer algo en Estados Unidos, pero todavía no estamos. Es una cosa futuro que hemos estado platicando, que les pueda funcionar muy bien, sobre todo por la música que están sacando ellos. y pues nada, estamos ahí. En otros temas, reaccionó ante el paparazzi que lo captó en uno de los conciertos de Taylor Swift en los Estados Unidos. Sí, me agarraron de paparazos. No, la verdad es que es un fenómeno la chica y yo no conocía nada de su música y coincidí en Estados Unidos y pues conozco a toda la gente de los medios, de los que estaban haciendo la fecha y me consiguieron un palco y pues sí, me dio. Obviamente fui a ver para ver qué tal, qué es lo que hace. Junto a su pareja, Carla Laviaga, confesó si ya hay planes de boda. Pues ahí veremos, ya les platicaremos. Gracias. Finalmente, el podrillo así reaccionó cuando fue cuestionado sobre el pleito ilegal que aparentemente le ganó a Luis Miguel. Ambos iban a realizar una gira que nunca se llevó a cabo. Sin embargo, el Sol recibió un anticipo de 5 millones de dólares. No sé, no sé qué vaya. Bueno, dice que sí, vamos para allá. No tengo nada. Mira, ni porque era un caso que era, en su caso, él era el agraviado, ni siquiera por eso quiere hablar del tema. No, por eso, mira. Si ya ganó, ¿no? A Alejandro le prestó 6 millones de dólares, según cuenta la historia. A Luis Miguel que andaba muy roto de lana, de liquidez, con la emoción de que hicieran una gira juntos. Cuando vio que Luis Miguel se hacía ojo de hormiga y que no respondía ni los mensajes ni nada, pues mi lana no le respondió, entonces lo tuvo que demandar. Entonces, a través de la demanda y los hizo un fondo de ayuda a Luis Miguel. Imagínense, así como hay fondos de ayuda para niños que no tienen, no sé. Recursos. Recursos, así le hicieron a Luis Miguel por la mala administración. Entonces, le adelantaron una lana de la serie y con la lana que le adelantaron de la serie, o le pagaron de la serie, no sé, le pagó a Alejandro Fernández, que seguramente ha de haber tenido algún interés, ¿no? Claro, seguramente. Y seguramente. Porque tampoco es una casa de beneficencia. Ahora, el hecho de que no quiera hablar, también seguramente al momento de pagar habrá una cláusula de confidencialidad para que él no pueda decir ni la cantidad exacta, ni si se le pagó de más o menos o como sea. Me imagino que también Luis Miguel se habrá protegido de esa forma para evitar ser más expuesto de lo que ya sabía, ¿no? Supongo que lo intentó siendo Luis Miguel, aunque no estaría como para poner condiciones, seguramente negoció, como tú bien dices, Lalo, pero yo creo que también es la forma de ser de Alejandro Fernández que no le gusta meterse en controversia, ¿no? Ajá. No voluntariamente. A ver, oye, en aquel momento agarró a Luis Miguel vulnerable. A ver qué le propongo ahorita a una gira. Claro. Para que veas qué le va a responder Luis Miguel. Porque Luis Miguel al día de hoy está considerado uno de los más taquilleros. De los tres. De acuerdo a una encuesta que se acaba de hacer y reportes del mundo. ¿Es Bad Bunny? ¿Es Luis Miguel? Era Bad Bunny, Luis Miguel y Taylor Swift los que estaban. Que justamente el postrillo decía de Taylor Swift que no la topaba, o sea, que es la nueva palabra, hermano, aprendiendo de la de Chavillos, no la topa, o sea, no la conocía. Y este, y que por aquí contactos de, ay, me consiguieron un palco, no es humilde mi chiquito. Bueno, Estados Unidos. Él no fue a general a embarrar de ahí con la gente. No acampó buscando el boleto. La pulsera de la amistad no se la dieron así. ¿Cómo no va a conocer a Taylor? Yo creo que todos conocen a Taylor. Yo creo que no. Yo creo que no. Que te guste o no es diferente, pero que sabes que hay una persona... Yo había escuchado a Taylor Swift, yo nunca había escuchado una canción de ella. Pero como cantante, a ver, si yo te digo el periodista más importante de toda la historia mexicana, sabrás, me imagino. Yo pienso. Claro. Es tu gremio, es tu género. Exacto. O tu música. Por más que no te guste el género, si te dicen, es la mujer que cambió la industria en plataformas digitales, todos se tienen que saber el nombre de Taylor Swift porque gracias a ella están cobrando. Bueno, puede ser. Yo no lo sé. Yo no lo tenía. Sí, sí, sí. Hoy a los que oí, y perdón que hago un paréntesis en esto, es a la adictiva. Que la adictiva ahora canta igualito a peso pluma. O sea, ya se fue para el rollo. Igualito, haz de cuenta que se está escuchando a peso pluma cuando escuchas a la adictiva. Corrido bélico y así. Pues es lo de hoy. Anda tú. Ahorita pido el video para que veas. O sea, yo le dije, ¿y esta de peso pluma? No la conozco. Entonces le puse el Shazam y era la adictiva con otra banda. Bueno, pues se vale renovarse, adaptarse. Y respecto a eso de que no conozcas a alguien, bueno, se vale. Yo le creo. Yo sí le creo.